40 sospechosos en vigilancia 16.555 y hoy subimos el número de confirmados activos a 5.273. Estamos hablando por encima de 4.000 y nos reiteraba en el día de hoy 282 más que la jornada anterior. Y nos reiteraba el profesor Soma Rivas, director del centro de vigilancia, que habíamos mantenido por debajo de 5.000 la cifra de casos activos desde el día 9 de febrero. Estamos hablando 25 días por debajo y realmente yo lo digo porque el número de activos de un país, de un territorio, traduce también la complejidad y el hecho que hoy después de 25 días, manteniéndonos por debajo de 5.000, ya en estos momentos tengamos más de esas cifras, pues realmente lo que hace es reiterar lo que estamos diciendo desde que comenzó la conferencia. Que tenemos que además de las medidas que se van a ir aplicando, pues cumplimentar todo lo que sabemos que tenemos que cumplimentar. Ayer se procesaron 19.328 muestras para el diagnóstico de COVID-19 en nuestros laboratorios de biología molecular. Como resultado del análisis de estas muestras, en el día de ayer se confirman, como ya también lo había dicho, un total de 1.030 personas con COVID-19 en nuestro país. Pudiéramos decir que 36 menos que el día anterior, pero de todas formas por encima de 1.000 por octavo día consecutivo. Esto representa un 5,33% de positividad de las muestras estudiadas en el día de ayer, que también le hemos explicado a nuestra población, que cuando está por encima del 5%, pues tradice una transmisión importante. Con el comportamiento del muestreo en el día de ayer y de los resultados, pues ya se acumulan 3.108.917 muestras analizadas, procesadas por biología molecular para el diagnóstico de la COVID-19. Y se han confirmado en Cuba 81.640 personas con COVID-19 desde marzo del 2020. Eso da una positividad de las muestras analizadas de 2,63%. Se procesaron muestras de prácticamente todo el país, en el municipio especial, Isla de la Juventud, que no tenía y ya envió y se deben procesar en el día de hoy, pues no procesaron. Pero de todas formas, compleja la situación. 161, Granma 114, Santi Espíritu 93, Santiago de Cuba 65, Pinar de Río 44, Cielfuego 23, Camagüey 20, Ciego de Ávila 16, Mayabeque 13, Villaclara y Alteniza con 12 cada uno, Holguín 11, Lastuna 7 y Guantánamo, de Guantánamo se diagnostican dos casos en el día de ayer.